Somos del grupo de teatro Nosotros y la Hermosa, que vamos a estrenar una obra de teatro el 2 de septiembre, a las 21 y 30 horas, acá en la municipalidad. Bueno, yo en este caso soy el director de la obra, una obra que realmente estamos muy felices de llevar adelante porque tiene un trasfondo, una historia realmente que se puede y se quiere contar. Y desde luego lo que siempre nos ha caracterizado al grupo es la parte cómica, reírse, pasarla bien y entregarle al público una obra para que se divierta, para que sea algo diferente de lo cotidiano y que se sientan bien, digamos un estilo a un Darío Vítor y una cosa así. Una obra de enredos, de muchos matices que van haciendo de que todo este embrollo se desenlace de una forma muy cómica, pero desde un punto de vista bueno. Bueno, sería realmente bueno que ustedes se acerquen para dilucidar a ver qué es lo que va a pasar ahí adentro. Bueno, yo soy Yanni, estoy casada con Carlos y estamos buscando una habitación para alquilar porque tenemos una semanita de vacaciones y queremos exprimirla al máximo. Pero no solo soy una turista, sino que tengo otra cualidad y bueno, que si se quieren enterar, vayan a la obra. Bueno, yo soy Cintia, una mujer que no le importa nada de nada, que solo quiere divertirse y ayudar a su amiga a salir de un gran embrollo. Así que bueno, los esperamos el 2 de septiembre en la Sala Cultural, en esta obra que se llama Sobreviviré. Se van a divertir mucho, es una obra que tiene humor, sarcasmo, algo de misterio y bueno, los esperamos. Yo soy Silvia, formo parte del grupo de teatro Nosotros y la Hermosa, en la obra que se estrena el próximo viernes, Sobreviviré. No estoy en el escenario, sí lo están mis compañeros, Daniel Aquilano, Luis Omar, Ale Orsi y Marcela Ortega. El grupo está conformado también por Luis Fusay, nuestro director Rubén D'Amico y Adriana Orsi y Laurita Landy. Bueno, las entradas están a la venta, cuestan 500 pesos, las pueden adquirir en Dulce Manía o en Todo Saludable en Buenos Aires y Libertad. Los esperamos a todos, como ya dijimos antes, queremos agradecer a la Municipalidad de Firmat y a la Sociedad Española, que es el lugar donde nos reunimos a ensayar y a ultimar detalles. Y bueno, también agradecer a las personas que están siempre con nosotros, Mirta y Gustavo, que nos asisten en todo lo que necesitamos. Gracias. Gracias.